Queridos amigos, para mí es una satisfacción estar en esta reunión, porque en primer lugar me traslada a mi niñez de este espacio. Yo recuerdo exactamente hace más o menos 49 años, que también como estudiante de matemáticas participé en un curso de especial. Recuerdo que en esta actividad tan significativa para mí, que después marcó mi vida en general, estuve con toda mi familia, con todos mis profesores y con dos mil estudiantes de mi colegio que estaban detrás de mi espalda, dándome los nuestros alimentos correspondientes. Los eventos en los cuales he participado han sido realmente muy significativos para mí. Y determinaron, en realidad, el horizonte de mi vida hasta hoy. Entre otras cosas, fue como participante de una orientada como esta, que decidí vincular mi vida con la matemática. Y las breves reflexiones que hoy les he preparado para este evento son en realidad parte de algunas convicciones que he ido madurando durante toda mi vida. Para darle de alguna manera título a esta mi ponencia, he escogido la siguiente plástica. La conquista de la ciencia, de la tecnología y de la vida por el espíritu de la matemática. Como ustedes saben, la matemática ha desempeñado siempre un papel relevante en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Se puede hablar, por ejemplo, del nacimiento matemático de la física clásica en el primer tercio del siglo XIX. Una nueva expansión de la matemática en la ciencia se registró en el curso de la revolución científica a finales del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, vinculada con el paso de la física clásica a la física no clásica. Así la matemática se erige como la reina de las ciencias y se enfoca como ejemplo de pensamiento y acción, no sólo en el ámbito de lo racional y lo científico, sino en una esfera más lata de la cultura y la vida, el arte. Se concibe entonces la matemática como triunfo de la organización espiritual y se sostiene que con su ayuda coloreamos nuestro pan, construimos nuestras casas y ponemos en movimiento nuestros medios de transformación. Todo el vivir que tira nuestro debedor, que nos circunda, no sólo necesita de la matemática para su comprensión, sino que ha surgido y persiste con su ayuda. Estas palabras transmiten inmejorablemente la sensación del dominio por el espíritu de la matemática de todas las fases facetas de la vida del hombre. La detenida atención de los matemáticos, que los matemáticos prestan a las madres de sus ciencias, sus críticas, la revelación de lo tambaleante de todo el fundamento de la matemática, no obstante la dinámica expansión de los métodos matemáticos y su feminilidad, sorprendente, son testimonio de la excepcional audacia intelectual de la matemática, de su espíritu de principios, de su carácter autocrítico, cualidades que podían servir de paradigma para todas las demás esferas de la actual humana. Por ello, podemos considerar el arrendizaje de la matemática como un proceso personal de aprovisionamiento de recursos simbólicos para actuar intelectualmente. La importancia de lo simbólico va, por lo tanto, más allá de lo meramente formal o aparente. Su extraordinaria importancia radica en que este vasto conjunto de notaciones y códigos simbólicos se erigen en el arsenal de herramientas que utilizamos para operar. De esta manera, inclusive los límites de nuestras predisposiciones mentales inherentes se pueden trascender recurriendo a sistemas simbólicos más poderosos. Por eso una función esencial de la educación es equipar a los seres humanos con sistemas simbólicos que se necesitan para hacerlo. No cabe duda que la matemática es uno de ellos. En el contexto de lo dicho, toda persona tiene derecho a recibir una educación que desarrolle al máximo sus capacidades y le permita construir su proyecto de vida. Hacer efectivo este derecho implica generar programas de intervención pedagógica dirigidos a estudiantes en función de sus características y necesidades individuales y de esta manera asegurar el principio de igualdad de oportunidades. En nuestro sistema educativo, entonces, la falta de diversidad de propuestas, la homogeneidad de la enseñanza, la rigidez de las normas son barreras que es preciso superar para crear entornos educativos que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes. En un sistema educativo en el que las exigencias son las mismas para todos y no se consideran los múltiples talentos y capacidades, un buen porcentaje de alumnos con talento se ve en su mitad. Por ello, es fundamental transitar desde un enfoque como genitador a uno basado en la diversidad, en el que las diferencias se valoren y se vean como una oportunidad para optimizar el desarrollo de las personas y de nuestra sociedad. Por todas las consideraciones señaladas, el concurso de matemáticas César Vallejo, que es una actividad cultural de carácter académico y que se desarrolla anualmente con la participación de los diferentes agentes educativos, estudiantes, profesores, autoridades, padres de familia, César, es probablemente una de las actividades matemáticas más importantes del país, promovida con el objetivo de generar espacio de intervención pedagógica y de encuentro entre los diferentes agentes educativos para reflexionar sobre la educación matemática del país. Muchas gracias. 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 Gracias.